Los docentes a lo mejor no directamente el acudir con la persona, ¿no? Claro que hablar con directivos o hablar con los padres o, claro, si tienen la confianza de acercarse con la persona, con el niño y platicar qué es lo que está sucediendo, ya sea agresor, ya sea espectador o sea la víctima, ¿no? Los docentes muchas veces, los niños tienen más confianza con un docente que con su propio papá. Entonces, intervención perfecta pueden ser ustedes, ¿no? Ustedes pueden marcar la diferencia entre si un niño piensa en el suicidio incluso. ¿Por qué? Porque tiene una persona que lo entiende, que lo aconseja, ¿no? Como docente tienen el derecho de exigir a los padres que el niño comience un proceso de terapeuta.